Nuestra casa es de madera, el día de la purga pueden romperse bloques, lo que significa que podrían quemar la casa ¿Qué opciones tenemos? ¿La puedo reforzar? Sí, se puede reforzar la casa, se puede toda la casa reforzar Pero vamos a necesitar mucha madera reforzada, o sea, tendríamos prácticamente que la casa destruirla y volver a reforzarla toda, ¿sabes? Es bastante trabajo A ver, la casa me da igual que me la destruyan en verdad, porque prácticamente sé hacerla, es fácil de hacer, es de un tutorial, así que me da un poco igual Y la verdad, me da bastante pereza reforzarla toda Y si me la destruyen, puede ser el momento ya de hacerle un material más bonito que no sea madera, ¿no? Si me la queman, me sentaría a comer palomitas mientras veo arder la casa, no os voy a engañar, no os voy a engañar Es más, puede que la queme yo para que no me la queme nadie Quemo yo la casa para que no me la queme nadie y ya la construyo de mármol Claro, es que puede ser una buena opción en realidad Tendríamos que ir con un hacha, quitar toda la madera, reforzar toda la madera Me da pereza, me da pereza, chicos Me da pereza, estoy por quemarla Estoy por quemarla yo Así que chicos, la casa a la verga Que me la quemen Es que yo prefiero prepararme para la purga O sea, prefiero incluso hacerme una habitación yo reforzada, pequeñita Y rodearla alrededor de trampas Y estar yo dentro de la casa metido De ese cuadrado, pequeñito, estar yo dentro metido De verdad, es llegar al pueblo y bueno, se va a llover Mira lo que te hemos hecho, Fargan Ven, 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 ven Un huerto comunitario Oriental ¿Qué dices? Mira, mira, abre el cofre de arriba ¡Bueno! Y abajo salen automáticamente cocidas Sí, sí, sí Es automático Madre mía La dejamos arriba y nos la cocina automáticamente Y ya está ¿Qué te parece? Eso es espectacular, me parece espectacular Pero este no pises este huerto, ¿eh? No, 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 no Este huerto tiene que... De vez en cuando podéis repasar que todo esté bien Si hay algo mal plantado lo volvéis a plantar Ponéis carbón Porque esto es para todos O sea, habría que dejar una... ¿Cómo se llama eso que dice la mano? Para arreglar el suelo Cierto, es una... Una pava Vale, pero entonces no hay que coger... No hay que tocar las patatas ni nada Sí, las patatas, si pasas por aquí un día Recógelas y las metes en el arriba Y las dejas arriba Y salen cocidas abajo Correcto, automático Eso es, si abajo he dejado abajo el pongo En la última fila una pava nueva, ¿vale? Y sí que puedes, si algún día te apetece Meter un poquito de carbón en estos ricos Y los dos ahumadores de detrás Vale Vale, metemos carbón para siempre mantenerlo quemando, ¿no? Correcto, he metido bloques de carbón para que dure más Pero vamos, si todo sale bien Tenemos aquí patatas Madre mía Pues mira Voy a contribuir dejando 64 patatas Es que Fargan de verdad Cuando se pone Es generoso Es que Fargan A veces suelen que darle un abrazo, coño Si tú a Fargan le das un puñetazo ¿Qué pasa? Pues se pone violento Claro Bueno, si me das un abrazo, me pongo caliente Claro, en cambio si te pego Quieres más violencia Claro Claro, si es que estás así, coño ¿De dónde la has sacado? Es recíproco De mi huerto Este, de mi huerto seguro De verdad, Auron Sí, un poquito Pero mañana me lo quito Joder, la de tortillas que le he comprado a Pato Espectacular A ver, a ver Déjame ver ¿Cuáles has comprado? He comprado De espinaca Champiñón Tocino Y la normal Dios ¿No tienes de cebolla? ¿Cómo, cómo? ¿Te has comido alguna? Sí, me he comido Bueno, ayer probé las de picar más rápido Que es prisa minera Esa es una locura Venga Nos vemos mañana Adiós Adiós Venga ¿Venga? ¿Ya te vas? Sí, ya me voy ¿Ya se te ha acabado el tiempo? Prontito Sí, sí, sí Esto es un barco, ¿ocho? He pesado Y mira, mira Y aquí, en este cofre He dejado muchísima Pues por si a alguien le interesa La verdad Sí, a ver lo que hacer ¿Están pegando por qué? Están pegando No, no Hay camas, sillas ¿Vale? O sea ¿Materiales ahí? No Bueno Por eso está nuestro huerto Me llevo una cama, ¿vale? Vale, vale Ven, ven, ven Que no nos escuchan La purga ¿No? Es el 26 domingo Sí Ya había pensado Días antes Farmear Porque se va a poder hacer de todo O sea, TNT se va a poder Ya había pensado Sí, pero olvídate del TNT El TNT, olvídate O sea ¿Qué quieres hacer? Minas Minas Mata de una A la gente que toque la mina Y se los carga El TNT El TNT piensa que tiene un tiempo de reacción De unos segundos antes de que explote Sí Sí, lo vi el otro día ¿Sabes? Las minas están permitidas Lo que necesitamos Lo que necesitamos para el día de la purga Es muchísimo Muchísima pólvora Eso que te voy a decir O sea, tenemos que farmear O sea, nos aliamos ¿Vale? Vale Mira, yo había pensado una cosa Yo quiero hacerme Mira, yo quiero hacerme un fuerte reforzado ¿Vale? Donde esté toda la acción O sea, prácticamente Por el centro del pueblo Que veamos toda la acción ¿Sabes? Vale, vale Hacer un fuerte reforzado Y rodearlo de trampas Minas Atrapar a la gente Matarla Cuando las matemos Ir a por ellos Porque vendrán a por los cuerpos Volverlos a matar O sea Que sea una sangría eso Vale Vale, me gusta como piensas Lo empezamos a preparar A partir del lunes A partir del lunes empezamos Nos hacemos un fuerte fortificado Pero algo sencillo Ponemos una puerta Todo reforzado Y una puerta Que ponemos un código Que solo lo sabemos tú y yo Nos mete por dentro Rodeamos el perímetro de minas Rodeamos el perímetro de unas trampas Que sé hacer yo Que si caen No pueden salir Y quedan atrapados ¿Sabes? Vale, perfecto Y lo cogemos Nos hacemos un fuerte Y desde ahí Reventamos Todo el que caiga en nuestras trampas Y tal Lo reventamos Vale, o sea Tenemos que dejar en sí Todo preparado O sea, las trampas No podríamos ponerlas Hasta el domingo Pero vamos dejando todo preparado Sí Pero necesitamos Sobre todo Tanto para trampas Como para minas Hierro Porque sobre todo las trampas Mucho hierro, eh Hierro Y pólvora Vale, vale, vale Oye, pues a partir del lunes Empezamos a farmear eso Y nos montamos bien el tema Vale, a partir del lunes Farmeamos como locos ¿Vale? Vale, vale, vale O sea, yo lo que quiero hacer Yo lo que quiero hacer Es controlarlo todo ¿Vale? Cristal Cristal reforzado Para que nos puedan ver Y nosotros poder ver Todo lo que va ocurriendo Alrededor Una especie de terraza arriba Con a lo mejor otra puerta Donde podamos salir al exterior Eh, campo Minas alrededor del fuerte Eh, trampas Alrededor del fuerte Donde la gente pueda caer ¿Vale? Trampas donde caiga la gente Una vez Eh, caiga la gente En las trampas Podemos matarlos Tranquilamente A nuestro gusto Por decirlo así Y básicamente quiero hacer eso La casa si me la queman La hacemos de nuevo Chicos Porque me da mucha pereza La verdad Me da bastante pereza Reforzar ¿Tú sabéis lo que es Reforzar todo esto? Vamos a guardar Las manzanas Esto me viene muy bien Eh, pólvora Es que tenemos muy poca pólvora 12 de pólvora Es que Es que no, no, no Necesitamos mucha pólvora Necesitamos más pólvora ¿Listos para la acción? Estos dos hay que reforzarlos Si no se pueden quedar con mi Con mi código Y con la puerta Y no quiero que se queden con mi puerta Porque esta puerta Si hacemos un botón Esta puerta se abre No es reforzada Si mal no recuerdo No es una puerta de hierro Esta puerta con un botón se abre No sirve de nada De hecho Pues esta puerta se me pueden quedar Pero el este no Vale, los cofres están Esto está reforzado Esto está inexpugnable Vale, esto es inexpugnable Chicos Aquí no pueden hacerme nada Así que Aquí no pueden hacer nada Esto está al revés ¿No? Pero esto es una puerta de hierro Pero esto es una puerta de hierro Espera, espera, espera Esto no está Esto está mal Esto está Pero esta puerta Yo sí que la tenía reforzada ¿No? Y esto se ha quedado Dada la vuelta No me gusta nada esto ¿Eh? Pero aquí ha estado alguien A ver, a ver, a ver Esta puerta de hierro No es buena Esta puerta Era reforzada No era una puerta de hierro Es que esto Mira Me vienen aquí Me ponen esto Y lo abren Menos mal Menos mal Que me he dado cuenta Vale, ahora 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 está seguro Y esto no lo pueden romper La puerta no la pueden romper Porque Tienen que romper este bloque Y está reforzado Mira, mira ¿Qué te parece esto? Espectacular Si no Y todo es imaginación, ¿eh? Mira, mira Mira que hay aquí Es un camerino aquí De estos No, no Te está quedando la casa Espectacular Ah, pensaba que esta era Tu casa Si se ve claramente Que es un barco No sé, no sé Digo, lo mismo Se está haciendo aquí la casa Yo aquí no me hago una casa Ni de loco Al lado vuestro Ni de loco No, pues muy bonito, ¿eh? Ocho Muy, muy bonito ¿Qué tipo de barco es? Es un barco japonés Parece, ¿no? Sí, es oriental Hace juego con el El huerto Qué bonito A lo mejor un poco más De iluminación aquí ¿No? Ahora sí Ahora sí parece un barco Pues ya ha terminado, ¿eh? A mí ya es mi hora El puerto oficialmente Acaba de terminar Ah, que lo vas a dejar así De verdad Claro, claro, claro Eso ya está Ahora lo de la Focus Se pondrá nervioso Y lo terminará Ah, vale, vale Porque esto, Marco Esto Esto deja mucho que desear La verdad ¿Ya se te han acabado las horas? Eh, sí Tres minutos ¿Pero a qué hora empiezas, hijo? Cuatro y media Madre mía ¿Pero cómo empezáis tan pronto? Sí, debería empezar a dar una hora más tarde quizás, sí A lo mejor a partir de la semana que viene De vez en cuando entro una hora más tarde No, a la semana que viene Entra dos horas más tarde Porque a la semana que viene Tenemos que preparar todo eso Correcto Vale, perfecto Muy bien Guau, te ha quedado guapísimo hecho eso ¿Eh? ¿Puedo guardar puestos ahí como se juegan a cárcel? ¿Es un barco o lo sabe Dios? Mira Mira, mira Vení, vení ¿Cómo puedo bajar el sonido de la lluvia, chicos? Que me estoy volviendo loco Gracias a Dios porque de verdad la lluvia esta se me estaba metiendo en los oídos Pues eso es lo que le he preguntado, que si era su casa, que el barco parece que no es Pero que es un puto barco que se ve clarísimamente Mira, aquí en el agua se ve la esquinita del barco Yo lo que haría sería quemarle el barco ahora mismo Sí, yo me he esperado otro barco, la verdad Es un poco raro Es que ya me está terminado el tiempo y tal, ya no puedo terminarlo Si veis que os animáis y tal Aquí Lo único que puede ocurrir, Ocho, es que mañana te lo encuentres quemado ese barco Pues sí Me tengo madre, ya he terminado esto Oficialmente el puerto está terminado ¿A esto lo llamas puerto tú? Ah, pero que el barco ya está, ese es el barco Ah, que esto es el puerto, de verdad O sea, me estás diciendo de verdad que esto es un puerto Esto está terminado O sea, que oficialmente esto está terminado, dices, el puerto Claro, o sea, un puerto es barco, madera en el suelo, un faro ¿Qué más quiere? Ay, 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 ay Aquí no van a venir los turistas, Ocho A ver este puerto Pero... Es que ni las gaviotas van a venir Ni las gaviotas A ver si... Mira, aquí en el cofre va a ir mucha madera Violeta, tú que eres de otro pueblo ¿Vendrías aquí a visitar, a hacer turismo y a visitar este puerto? Sé sincera, por favor A ver, ese barco no me subiría Es que yo pensaba que era un barco Pensaba que era como rollo en la cárcel o algo para transportar cosas Pero sí Un contenedor de esos que transporta cosas Pero no me sabía que el barco Me respetáis el barco, eh El barco es una mierda, Ocho No te vamos a engañar O sea, a mí venía aquí a mi puta puta insultarme Yo no vengo a mentirte Yo vengo a ser sincero contigo, no a mentirte Este barco tiene que... Su destino es hundirse en el mar Es que... Yo no creo ni que flote Se sincera, Ocho ¿De verdad tú le ves forma de barco? En serio, sí ¡Claro! Pero si es tira angular por abajo Esta madera me viene bien para mi casa Me la voy a quedar Alargado por arriba Bueno, al menos lo ha intentado, ¿sabéis? Lo ha intentado Tenemos que... Tenemos que valorar su empeño Guarda el mechero, guarda el mechero Que todos tenemos ganas Pero no podemos, no podemos No podemos, por E8 Mañana lo terminas, Ocho Mañana lo terminas Es que tenemos que terminar... Es el lunes, ¿no? Que no hay entre a los fines de semana Que no hay entre a los fines de semana Esto es por el domingo Ostras, yo tampoco entro a los fines de semana, ¿eh? No ¿Tú no estás a los fines, tampoco? No Yo los fines de semana me los tomo de... Me toco los huevos a dos manos, la verdad Como yo, como yo también En un barco como ese tuyo Es más, me los voy a tocar en ese barco Y voy a restregar mis huevos por todo el barco Porque es lo único que merece Pues, oye Nos vemos el lunes, compañeros Venga, Ocho, nos vemos el lunes Es que le gusta jugar al espantapájaros Totalmente, le encanta ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? Ojo que... Mía es Dorothy y él es el espantapájaros, ¿sabes? Hacen esos tipos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué soy yo, Dorothy? Tú eres Dorothy y él es tu espantapájaros Violeta, tú que no eres de este pueblo Quema el barco Anda, diremos que ha caído un rayo Diremos que ha caído un rayo De verdad, necesitamos que ese barco arda Es que estoy con el mechero en la mano Podemos decir los tres que hace un rayo Y hasta el lunes, él no se va enterando Es mejor quemárselo delante suyo Sí, que le duela Que sepa lo que está mal y lo que está bien Eso le dolería Es que si no, no aprende Si no se lo quemárselo delante de él para que aprenda lo que está mal No lo aprende Sí, es otra cosa Yo es que es eso Nos han contado su estrategia Yo hago una mierda y otro me la mejora Claro Ha dicho, para que vean Tomen el concepto de lo que es De Naira Bueno, pero es que se parece un barco Vamos a darle A ver, yo tengo esto Que es una bomba de fuego Que si se me cayera de los bolsillos Justo en el barco Sería una pena, la verdad Ay, pues podemos dar un paseo por el barco Para verlo Uy, eso se puede resbalar muy fácilmente Esto se te cae de un bolsillo Te lo metes en un bolsillo Vas en el barco Se te cae y se te lía sin querer ¿Sabes qué se puede? Escúchame, ¿sabes qué puede ser más bonito? Que subáis los dos en ese barco Y le des eso y le digas Lánzamelo Es verdad Te lo doy violeta y me dices Y tú me lo lanzas Y yo digo Pásamelo que lo cojo ¡Bum! No es mala idea, eh, Nia El faro está muy bien El faro está guapo Y me faltan unas ciendecillas Claro, pero tú haces un faro Que está bien Y luego ves esta mierda Alrededor del faro Y dices ¿Qué es esto? Oye, que lo ha intentado Que él es un Minecraft Que no basta con intentarlo Esto hay que quemarlo todo Y que vuelva a empezar No aprende, si no Es que es horrible el barco No lo llames barco, Violeta Por favor Que es un insulto A todos los barcos Que hay en el mundo Por favor Es que ahora mismo Nos estará viendo Un capitán de barco Y estará diciendo Le está sangrando los ojos ¿Sabes por qué lo ha hecho oriental? Porque son los más fáciles Y porque no tiene que hacerle Ni velas Ni tiene que hacerle nada Por eso lo ha hecho oriental De hecho, mira Tengo una luz Tengo una luz espectacular Pero es que mira el que hizo primero Atento Su puerto iba a ser con esto Primero Con los pequeñitos Con barquitos Con esto Que lástima Yo creo que Y con todos sus huevos Con todos sus huevos Pone aquí esto Esto de mierda Cuatro cuadrados Y te pone Y te pone un faro En todo esto Un faro Para iluminar 300.000 kilómetros cuadrados De puerto Es increíble esto Ojo Hay bofes en mi cabeza Que me dicen Si llevan a un creeper No es ilegal Ayer trajimos 20 creeper A ver si esto se iba Toda la mierda Y no hubo manera A mi me encanta ayer Porque vi a Fargan Ir a por un creeper Y le estaba diciendo Ocho, mírame Ocho, que me mires cuando hables Pero Ocho, que me mires cuando hables Y Fargan se pega con el creeper Y hace ¡Pum! Sí Terrible Pues nada Voy a dar un pasito Por el puerto ¿Qué tenéis pensado hacer? Digo, por el huerto O por el pueblo ¿Qué tenéis que pensar? Yo os he señalado Por el huerto de Focus De verdad ¿Qué tenéis pensado hacer? Yo hospital a full Sí, yo volveré a dar por mi pueblo Y voy a ver si contigo un poquito Ahí cuisto Para dejar de llover De verdad Muy bien Yo voy a ver la comisaría Cómo va Que me toca hacerla a mí Pues nada Voy a ver la comisaría Cómo va Luego hablamos Vale Nos vemos Chao Ojo De locos A ver Esto no está No está del todo terminado La verdad Aquí faltan puertas Uh, las camas estas Muy bien, eh ¿Tienen váter? Muy bien Muy dignos Muy bien Cárceles dignas Cárceles dignas Hola Buenas Regan, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo lleváis el teatro? Ya está terminado Básicamente Oye, muy chulo, eh Muchas gracias Tú sí que estás muy chulo, eh Gracias No, no, Juan Aquí tengo que decirte Que te ha quedado espectacular Es el teatro chino, ¿no? Ajá Ya, por dentro también está todo detallado Ya está Ah, espectacular Espectacular Si además lo que importa Es como las personas Lo que importa es la fachada El interior Exactamente El interior Vale verga No te enamoras de alguien Por la personalidad No, no, por el físico Yo me enamoro de una buena cara Yo también Yo de una buena cara Soy buena persona El interior no importa Lo que importa es el exterior de las personas El interior nada Muy bien Yo soy mucho de la idea de juzgar a alguien por cómo se ve Exacto Juro Hay que juzgar el libro por la portada Como se suele decir Exactamente Muy bien Pues nada Buena persona o no No me interesa Exacto Te ha quedado espectacular Ya ¿Quién va a venir al teatro? ¿Quién va hoy en día al teatro? Nadie Nadie Esto es más que nada Yo lo estoy pensando como cine Pero si alguien quiere venir a hacer una obra de teatro A ver Me parece bien ¿Sabes? Yo lo estoy viendo lo que queda aquí Y me está dando como un estrés Fíjate lo que te digo ¿Por qué? Y una pereza Espectacular Focus Sí, baby ¿Pero tú no te habías ido? Sí, pero estoy por aquí Ah, te vas Ah, vale Que no estás en directo Ahí estamos Ah, vale, vale Me voy porque no quiero No estás en una pelea Con el arco contra Exofer Pero bueno Sí, sí, sí Ya he visto que me has disparado por de la espalda Que no, que no Que ha sido Exofer Que ha tirado la flecha por encima del muro Focus, focus Yo tengo ojos en todos lados Sí, sí Tengo un ojo aquí detrás Que veo todo Sí, que vamos Que veo He visto como me has disparado exactamente Con mi ojo del culo Focus Sí, sí Lo veo, lo veo Yo veo para delante Y veo para detrás Para atrás Sí, sí Es más, tu flecha He hecho Y la he absorbido Está en mi inventario Focus ¿Solamente absorbe flechas ese culo? Este culo absorbe flechas ¿Y nada más? Solo flechas Tiene un mecanismo ancestral Que si no es una flecha Se cierra a cal y canto Sí, sí Está bien eso He pensado Que voy a sacrificar Mi casa Para la purga ¿Qué te parece? ¿Cómo sacrificar? Voy a quemarla Antes de que me la quemen Por mis huevos Voy a coger un mechero Focus Y voy a quemar mi casa Al minuto que empiece la purga Me quemo la casa yo Pues un poco loca La verdad Así soy yo Focus Me voy a quemar la casa Para que no me la queme nadie Antes me la quemo yo Muy bien, muy bien Igual que a ti Focus Te voy a matar Porque eres mío Y no quiero que nadie te mate ¿Qué te parece? Focus Te estás diciendo cosas bonitas Para mí tiene sentido Antes de que te hagan daño a ti Focus Te lo hago yo ¿Me entiendes? No voy a permitir que nadie No voy a permitir que nadie te toque Focus Mata a Xoffer entonces Ahora Pues le mato Focus Vamos y le reventamos a puñetazos Venga Pero está guay O sea yo creo que el espacio está grande Y aquí se pueden meter muchas cosas Ni hablando de que su espacio es grande Y se pueden meter muchas cosas Esto ya Esto ya es Venga haz un poco de parkour Una pared Luego la otra Y para arriba Eh ¿Cómo se hace esto Focus? ¿Cómo se hace el parkour? Este mierda Cualquiera que me ve raspando aquí Con una esquina De verdad Van a pensar que soy un pervertido Aquí raspándome con las esquinas Salto sí Salto sí Salto sí Salto sí Parkour 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 Focus por rol Me tienen que reanimar En el hospital Boca a boca Focus Boca a boca Oye Ahí está Perfecto Un flechazo en la cabeza Ahí está En la cabeza Parkour 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 Ahí está Me loco Ayúdenes Parkour Parkour No déjale Déjale ahí Parkour Parkour No puedo ayudarte Parkour ¿Por qué no puede ayudarme? Porque he hecho un pacto con Focus Y no puedo ayudarte Aunque lo quiera no puedo Lo siento Parkour Parkour Oye de verdad que tengo 32 niveles Fargan 32 niveles Parkour ¿Crees que a mí no me duele Verte así? 32 niveles Parkour ¿Crees que no me duele? Ahí está ahí está Míralo He pasado la prueba Focus De confianza Sí sí ¿Con qué chiselas le das? Vamos Vamos Se ha montado hasta una pequeña huerta Aquí tú Madre Madre mía Cada vez me sorprendes más con esto Te digo Gracias Tú también Me sorprendes a mí ¿Qué es lo que te sorprende de Focus? Bueno Me sorprende su cuerpo Su carisma Su sentido del humor Yo es que Genialmente me sorprende todo de él Eso es verdad Se podría decir Focus No sé qué tan Invasivo sea para ti Pero Creo que eres mi crush Focus Lo has dejado sin habla Sí Me he quedado sin palabras La verdad Muy terrible Yo pensé que sabías lo que era un hombre Hasta que te conocí Ahora tengo claro que es un verdadero hombre Está bien ese detalle La verdad Me traes loco Habla un poco Fargan Que creo que tiene Ahí La tostadora está haciendo ruido ¿Cómo? Nada Que el micro se te ha quedado como pillado ¿A mí? ¿El micro? Sí, sí ¿Sabes que Fargan Es el primer hombre que... Tengo un minuto Tengo diarrea Mi Adiós Mi Pues nada Mi Sí, mi Tú, mi Sí, sí Mi Mi ¿Qué haces? Mi Sí Mi Se me ha quedado pillado Espera Sí Te voy a dar ya a ti Se me ha quedado pillado Parecía correr caminos ¿Eh? Mi 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 Sí, eso es Fargan Le culpo a Ocho De quemar mi propia casa Le voy a culpar Le voy a culpar a Ocho De quemar mi casa Alguien ya está haciendo algo Parece que los dioses no están muy contentos Con que queme mi casa O no va por mí No va por mí, ¿no? No, no, no va por ti Porque el rayo ha caído muy lejos de aquí Sí, sí Madre de niña Ocho y su barco ¿Qué barco es eso? Madre de mi ¿Tú estarías dispuesto a comer cárcel conmigo A cambio de quemar ese barco? Porque me da dolor de ojos No, hombre, no me vas a quemar el barco a Ocho No me apetece comer cárcel, la verdad Pero vas a quemar ese barco que te daña los ojos Piénsalo Ya Vamos, vamos, vamos Arriba Respira Respira No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mano, eres mi ángel de la guarda Me cago en ese niño Pégale, pégale Que pega, no sabes cómo pega Hostia Eh, cuervo Esto es... Ah, yo voy a venir ya con el búho La madre que... Sí, estamos justo por cerca de la casa de Auron en el puente Cuervo ¿Qué tal? Cuidado, cuidado Salta, 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 salta ¡Saltalo! Madre ¡Epa! ¿Dale bien por animal? Ah, vale, vale, vale Joder, ahí yo también Bien, esquivado Ahí Tres creepers a la vez han venido Dios Que... En cinco segundos, eh Me voy yo Adiós ¿Dónde está Auron? Sí, ahí he venido juntamente a salvaros A salvaros ¿Te ha quedado aquí el rayo? Eh... Sí, por un guante ilegal Mamma mía Eh, nada, que ha venido Auron Que le han hecho Me voy a continuar Me ha dicho Fogun Que le habían llenado su casa de agua Sí, sí, era literalmente una pecera ¿Quién cree que es, por cierto? Yo he dicho que si sea algo La ayudo No, no, nos hemos pasado ahí Ah, pero es que no está Se ha ido Se ha ido ya Sí, sí, se ha ido Está en mi casa Me he quedado con el pato Y se ha ido Oye, vosotros ¿Os apetece hacer algo? ¿Una mazmorraita? ¿Una mina o algo? ¿O os vais ya? Eh, no A mí me queda todavía un montón Dos horas Yo estoy fuera de... De directo Ya a mí se me ha terminado el tiempo hace rato ¿Os apetece hacer algo? Sí, vamos Buscamos a Nia Que ellos saben Donde están las cosas Venga Un poquito de aventura Sí, sí, sí Venga, va Porque es que yo estoy cansado De construir ya la comisaría La verdad Sí La verdad es que el sudor Que has repamado No, no tiene nombre ¿Has terminado la comisaría? De verdad De verdad Eh, no La comisaría Está... Hay que terminarla, eh De hecho De verdad No sé cómo he podido dormir En esos sacos de mierda Es espectacular Es que no duerme nadie No duerme nadie Sí, sí Yo traigo la cama también Sí, sí Dormir, dormir Que con que durmamos Eh, tres o cuatro Ya vale, yo creo Nada, eh Nada, nada, nada Nada, nada, nada Oye Os tengo que contar una cosa, eh La verdad que me está Me está consumiendo El problema Es que ya ni duermo Por las noches ¿Qué ha pasado? ¿No me notáis? Que tengo como ojeras O... Es que con las gafas esas No se te ve Pero sí Parece que tienes un poquito De ojerillas Es que duermo Duermo Mira, se me olvidó Hasta coger el saco De verdad Nada Es que... He hecho, he hecho, he hecho algo He hecho algo El tema del cuervo me ha quitado el saco No, 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 no Eh, nada, nada Una liada Una liada Uff Es que... He hecho una liada Hostia, no sé Me estás asustando No me preocupes Nada, nada No, no Una liada Una liada Una liada Nada Que... Es que... Os lo puedo contar Pero... ¿Os lo puedo contar? A ver, si... Mira Si nos vamos a sincerar Si tú cuentas algo Yo también El otro día hice una liada gorda No, es que yo me quiero sincerar Porque es que en el pecho me duele Y no aguanto más Yo llevo dos días Con el pecho dolorido también ¿Si? ¿Si? No me sacudas Por lo que dices Si Nada Eh... Lo de Auron Pues nada Eh... Uno de los que se lo ha hecho Era yo La verdad Es lo que hay Me puse con el de Cubo Cubo, cristal Pum, 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 pum Y... Nada Le quise devolver el treleo Y mira Se me ha ido lo de las manos Y... No sé lo que quería decir Pero... Voy a contar lo de Focus Delante de Focus Es que me duele en el pecho La verdad Ostras Ostras Pero tú solo eso no has hecho Ayer dijeron que había otro más, ¿no? Otro dos más No, no, solo no lo he hecho Pero no puedo Ya no puedo hablar más O sea, ya sí que No puedo decir más O sea, él ha contado que él estaba Metido dentro de la... Claro, estaba y... Y lo he hecho Yo ya he venido a interrogarme Y... Y claro Yo ya dormía mal Y por la noche Tenía pesadillas De verdad Soñaba que era una sirena Y venía una foca Y me hablaba De verdad, ¿eh? Venía una foca y me decía Ibai, no lo hagas Está mal Y yo, madre mía ¿Eso te decía la foca? ¿Era foca monje o era foca...? Sí No, una foca Y un... Fui a comer a casa de mi abuela Y mi abuela tenía quedado delfín Y yo, digo ¿Qué pasa? Joder O sea, estabas obsesionado ya Por el acuario No, no por el acuario O sea, veía un pez Y el pez me decía Ibai, sabremos lo que has hecho Pedazo de perrito Y yo decía Joder No puede ser que un pez me hable Y yo, loco La verdad, es que me ha vuelto loco O sea, me ponía aquí en el agua Y los peces me hablaban Me decían Ibai, sabemos lo que has hecho Confía Te doy mi opinión Dime Lo mejor Porque justo no estaba antes hablando Yo he estado con Bijin y con Ocho Ayudándole a Auron a desmontar todo el tingla Nos ha costado Vamos La de Dios desmontar todo Sí La de Dios Porque claro No, no, en serio En serio La de Dios O sea Quitar primero el agua Y después todos los cristales Eso mínimo Estuvisteis una hora Mínimo ¿Una hora? Y más O más Y más A ver, no te sé decir tiempo Pero No te sé decir tiempo La verdad Pero bastante Bastante He estado antes hablando con Auron Y le he preguntado ¿Y si les pillas ¿Qué vas a hacer? Pues Si veo que no hay ninguna pista Pues Se van a ir a cárcel Y si alguno de Dios confiesa Pues Podríamos que el tiempo de cárcel Será inferior Mi opinión ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí Si confiesas el tiempo de cárcel Es inferior Hostia, a mí no me han dicho eso Correcto Correcto Tal vez Te viene bien Sin cerrarte con Auron Comentarle Igual el tiempo de cárcel Pues ¿Y si no los pillan? Si no los pillan Directamente Van a ir a la cárcel No sé Ocho horas o así Claro El tema es Que si no te pilla Los dioses Saben quién has sido Claro O sea ¿Qué es lo que hizo el cuervo? Al cuervo le jodieron la huerta Y dijo Va a tomar por culo Que los que han sido a la cárcel O sea Vas igual Claro Es que claro El tema es A la cárcel vas seguro O sea Aquí no hay posibilidad de No Librarse No voy No, no Es que vas Claro Vas a ir seguro Entonces claro Aquí ahora me merece la pena Creo que intentar negociar ¿No? Negociar un precio Estaría bien Yo sinceramente Cuervo Estoy arrepentido Tú me conoces Soy buena persona Y la verdad que Mira Me he calentado Sí que es cierto que Auron Me llenó toda la casa de mierda Y bueno Fue una cosa que no inicie yo Pero Te voy a ser sincero Me sumé Y me sumé Y puse bloques Nadé Bucé Hice de todo La verdad que hice de todo Pero aquí ahora Aquí ahora tenemos un problema Ibai Aquí ahora hay un problema enorme Sí Que hay más personas ¿No? No, claro Y encima nos lo has contado A Focus y a mí Sí Pero a ver Porque considero que soy grandes personas Y me ha revivido el cuervo Cuando estaba un segundo de perder 36 niveles Y yo Fargan Te veo un tío maduro Responsable Y cuervo Entonces Eso es verdad Eso es verdad Pero sí que es cierto Que obviamente A ver Esto se va a liar Yo a Auron igualmente Cuando he hablado con él Le he notado que sospechaba mucho de mí Y creo que si Le cuento por qué lo he hecho Y que tampoco ha sido iniciativa mía No le va a sentar tan mal Creo, ¿eh? Ya, pero yo creo que Igual escribas un poco Igual estás menos tiempo en la cárcel Si dices quién era el otro Porque supuestamente eran Carola y Ampete Y realmente Estabais diciendo No, y si me meten administrativamente En la cárcel Ahí me lo como todo Eso es Por eso yo creo que Si te... Yo creo que si te sinucenas con Auron Y le comentas De quién ha sido el plan Y tú en la cárcel, Ibai Eres un caramelito No, a mí en la cárcel Me llaman Baby Boom Por eso, por eso Eres un caramelito No voy a explicar por qué Porque a mí me llaman No, no En la cárcel me llaman El Sugus El Sugus Entonces De hecho Más concretamente El azul El de Piñe Era el mejor O sea Si viene Se lo digo He estado a punto De decírselo Cuervo Pero Mi diablo interior Un pequeñito diablo Que tú también lo tienes Cuervo La verdad que a veces aparece Sí, igual No se lo digas Pero claro He venido a la playa Y un pez me ha hablado Un pez que tenía la cara de Auron Esto es De verdad No os reáis de mí He tenido auténticas paranoias No, no Eso suele pasar Vengo a la playa Y había un pez Con la cara de Auron Que me dice ¿Lo puedo decir? Es que Os vais a reír de mí Dilo, dilo Que te ha dicho el pez Es muy normal eso El pez con la cara de Auron Me dice Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Confiesa 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 Hostia ese pez Es que de verdad Yo me he vuelto Es que no duermo Fargan De verdad No duermo No, te entiendo Bueno, es que tú ¿Qué te ha pasado a ti? Por cierto Yo es que he estado En una similar De Ibai He estado en una similar No me jodas He hecho daño A un buen amigo No me jodas Sí ¿A quién? Estuve hace poco No quería contarlo Porque fue una mala experiencia Estuve Hace poco en la cárcel Estuve en la cárcel Hace poco Estuve Me robaron el tabaco Por cierto Para hacer contrabando Dentro de la cárcel Y todo El poco tabaco Que me quedaba Entre otras muchas cosas Que no te voy a contar Porque Yo encima Soy súper patoso Yo Y fíjate Pues ahí con el jabón Se me cayó varias veces Bueno, fue Terrible O sea, que te han puesto hasta arriba Sí Si a ti te llaman el Sugos A mí me llaman El Chupa Chups Y entonces Yo también quiero confesar La verdad Focus No me jodas Esto tiene que ver contigo ¿Cómo? Pero como Eres un gran amigo Y quiero darte Todas las explicaciones posibles Yo fui uno De los que Entraron en tu huerto ¿Cómo? Sí, Focus El hambre Tú es que no has vivido una guerra Focus Pero cuando vives una guerra El hambre te hace hacer cosas Que no puedes controlar Yo estaba hambriento Tu huerto Estentador Me dices a mí Te abro el huerto Es que no estabas No estabas, Focus No estabas Para abrirme nada Ni tu corazón Ni el huerto ¿Te destrozaron? ¿Cuervo? Pues entraron por un lateral Rompiendo bloque Y empezaron a saltar ahí Entre las patatas Joder, pero el huerto El huerto no Fargan Que es como su hijo Lo sé Lo sé Pero tenía Estaba hambriento Tenía hambre No tenía nada que comer Me sonaban las tripas Supervivencia Supervivencia Focus Supervivencia Pero desde aquí Te lo confieso Cara a cara Te pido perdón Yo no rompí los bloques Yo solo entré Solo entré Me dejé llevar Por el hambre Entré Y te cogí unas patatas Buen gesto, eh La verdad Confesadlo La verdad Dios mío De verdad Focus, ¿me perdonas? Yo que te creía Un amigo Soy un amigo, Focus Te lo he confesado Por eso te lo he confesado Porque me sentía mal Me dolía el corazón Cada día que entraba A ver, Cuervo ¿Tú no me pusiste tierra En mi casa? Sí, claro Por eso me sentía mal Y entré a quitar la palada Y yo digo una cosa Que un árbol No te tape el bosque Eso es ¿Puedes explicar esta frase? Explícala, por favor Porque no lo he entendido Que un pequeño error Un árbol No tape el bosque Tu gran corazón, Cuervo O el gran corazón de Fargan Eso es No vamos ahora Por un árbol Olvidar todo el bosque Exacto Ya, ya, ya Cantando, ¿no? Pienso Ya, ya, ya Bueno Exacto Lo que quieres decir básicamente Es que tú puedes talar un árbol Pero el bosque No lo tales entero Porque dañas la fauna del bosque Sí, sí, sí Te cargas el planeta Te cargas el planeta No metales, Focus No metales Yo soy tu árbol Quiero decir No te voy a tardar No te voy a tardar Ya está, ya está Bueno Gracias, Focus La próxima vez te pediré patatas Cuando las necesite Y me sienta hambriendo Eso es Sería un mejor comienzo, la verdad Cuervo Vale Te puedo decir una cosa ¿Cometerías un delito por mí? Un delito por ti Sí, porque yo voy a ir a la cárcel Por si quieres entrar conmigo A ver, a ver Pero vamos a ver Piensa que vas a entrar con el Sugus Muy conocido en la cárcel Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver Yo creo que primero Yo tengo que decir Yo tengo que decir Que quiero hacer una cosa Sí, sí Y es quemar El maldito barco Que ha hecho Ocho En ese puerto De mierda Que ha hecho ¿Has visto, Ibai? El puerto que ha hecho Ocho Y el barco que ha hecho No, el barco no lo he visto Vale Por favor, Focus ¿Podemos enseñarle, Ibai, el barco que ha hecho Ocho? Sí, vamos